Juan 16, 23 a 28 El Señor nos sigue mostrando que todo pasa, pero que Él queda. Sí, todo pasa y Él queda. Y eso es lo importante, es que vos sepas eso. Que yo voy a pasar, que gente que te rodea va a pasar, pero es Jesús el único que queda, que queda para siempre en tu vida. Y la vida se va a marcar en tu vida, valga la redundancia, con la esperanza. Sí, la esperanza, en quién esperás y cuál es tu punto de esperanza. No dejes de buscar tu esperanza, tenés que buscarla, tenés que saber y tenerlo en claro. Cuando vos tengas en claro cuál es tu esperanza, entonces ahí apuntala a tu vida. Ese es el motorcito de tu vida. Una persona que tiene esperanza tiene un motor, tiene algo por el que vivir, cómo vivir, a dónde apuntalar, a dónde ilusionarse, a dónde forjar eso que uno tiene en su vida. Mirá, el miedo y la angustia, a lo primero que va a atacar, es a tu esperanza. Claro, cuando una persona se queda sin esperanza y sin ilusión, porque tiene miedo, porque todo se le cae abajo, porque todo lo que tenía pensado en construir se le cae, se le derrumba, por el miedo, por la angustia, no sabe para dónde disparar. Es como que está muerto en vida, no tiene ganas de vivir, no tiene ganas de hacer nada, todo se le cae. Bueno, no dejes de vivir, volvé a buscar tu esperanza, volvé a reanudarte, volvé a recuperarte, porque Dios está vivo, volvé a trabajar en eso a lo que vos querés ilusionar, aquello a lo que vos tenías pensado, o por lo menos remodelar eso de lo que tenías pensado, pero buscar un objetivo, una esperanza, un sueño, una ilusión. Es verdad que no se vive de sueños, pero los sueños pueden ayudarte a vivir. Dios está vivo, y si estás muerto, resucitá. Vos tenés que vivir, resucitá, tenés que volver a la vida. Y esto te va a llevar seguro más de tres días, porque no sos Jesús, pero tenés que resucitar, tenemos que resucitar. Muchas gracias por tantos saludos y la preocupación, pero bueno, sé que el Espíritu Santo nos va a ayudar, a vos y a mí, y esto va a ser un trabajo de los dos, de vos y de mí. Gracias por dejarme entrar en tu casa todos los días. Gracias por permitirme ser parte de tu familia y de tu vida. Gracias porque me enseñas también que Jesús sigue obrando en este pobre tipo. Gracias por mostrarme el amor de Dios con un simple gracias. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que comiences bien el fin de semana.